Si hay un referente dentro del motociclismo, y yo lo tendría a deporte motor, en la Argentina y también a nivel internacional, sin ninguna duda es nuestro amigo, Benedicto Hugo Chiche Caldarela para nosotros. Tener el privilegio de gozar de tu amistad y poder charlar con vos y preguntarte y tener conversaciones de esas tan nutridas, tan jugosas que de otra manera no nos enteraríamos de muchas cosas, bueno, para mí es un verdadero privilegio. Este homenaje es más que merecido y por supuesto vendrán muchísimos más, pero siempre cuento lo mismo. ¿Cómo no te voy a tener allá tan alto si cuando llegué al autódromo por los años 70, aquellas carreras de cambra con todos los chicos que queríamos empezar en esto, algunos para el lado del pilotaje, otros para el lado de la mecánica, nos estabas recibiendo vos. Que arriba de una guz, si me acuerdo bien, nos llevaste a dar una vuelta al circuito 5 para ver cómo era esto, por dónde era. Y por supuesto, nos seguiste atendiendo con las preguntas que te hacíamos durante todo el fin de semana. Chiche para mí es un amigo de muchos años. Realmente cada vez que necesito preguntar algo, me dirijo directamente a él. Y este homenaje es más que justo. Que la pases muy lindo, voy a estar trabajando unos cuantos kilómetros cuando esté en marcha el homenaje, pero en el próximo ahí voy a estar. Abrazo muy grande Chiche y gracias, gracias por todo. Bueno, qué mejor que dejarte este mensaje, Chiche, en tu casa, que también es la casa de muchos de los que estamos hoy acá, que es el Autódromo de Buenos Aires. Aplaudo de pie esta idea de homenajearte, porque soy un convencido que los homenajes siempre se hacen en vida y nadie más merecido que vos para recibir este regalo de todos nosotros. Porque aparte de ser un gran piloto, lo que más valoro es que sos una gran persona. Así que más que merecido, disfrutalo. Te salude recién personalmente, pero lo quiero hacer por este medio. Abrazo enorme Chiche. Disfrutalo de verdad. Gracias. Querido Chiche, quería mandarte un gran abrazo. Por eso, este homenaje que te están haciendo es totalmente justificado, porque creo que muy a tu pesar, te has convertido en una leyenda del deporte motor. Y digo deporte motor porque te conocen, ha sido un gran campeón de motociclismo, pero te conocen los que hicieron auto también. Te conocen en Italia, te conocen en Alemania, en muchos lugares de Europa. Inclusive gente, cuando solía ir frecuentemente a las carreras de Fórmula 1, siempre de alguna manera, en alguna conversación salía tu nombre y era reconocido. Así que mucho más para nosotros, los argentinos, para los que estamos cerca de todo este deporte que es una pasión, el deporte motor. Te mando un gran abrazo. Como te decía, es un homenaje sincero, muy bueno, oportuno, todo bien. La verdad que así como hiciste las cosas, ¿no? Por eso te convertiste en esta gran leyenda de nuestro deporte motor. Abrazo grande, que lo pases muy bien. Y bueno, que sigamos mucho tiempo con esta conexión con lo que nos gusta. Pablo, querido, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer poder ser parte de este homenaje a Chiche. La verdad que no puedo estar presente, pero quiero compartirlo con todos ustedes. Bueno, Chiche es un gran amigo, un referente, una persona que ha puesto el motociclismo en aquellos años de una manera brillante. Y bueno, fuimos todos de alguna forma aquellos que están más cercanos a su época y en los que estamos un poquito más lejos, también nos han motivado para seguir su camino. Como muchos argentinos que lo han intentado. Así que bueno, Chiche, querido, estuvimos hace un par de semanas ahí en un evento del S2. Así que me alegro de verte bien, de tu fuerza, de tu energía. Sos un inspirador total para todo. Con tu edad, bueno, es impresionante cómo te ves en plenitud. Así que te mando un fuerte abrazo y bueno, ojalá nos podamos ver pronto. Cariño enorme y pásalo súper bien. Abrazo grande. Chiche, te habla Gustavo Poce. Es una alegría enorme poder saber que en este momento están reunidos con todos los amigos, con todo lo que tiene que ver con el mundo motor, además del motociclismo. Ahí desde lo que organizaron la gente de pronto rótulo. Por mi parte no tengo más que transmitirte el agradecimiento de todos nuestros amigos, de todos los vecinos por lo que significan estos años. Estos años enormes que vos y un puñado de pioneros arrancaron de la nada y le dieron a la Argentina esta posibilidad de tener un lugar en el mundo. Mi admiración, mi afecto y desde ya a todos los tuyos, a tu familia, porque tienen un grande en su casa. Un abrazo grande. Hola, Chiche, querido. Bueno, ¿qué puedo decir de Chiche Caldarela? La parte de motociclística yo era muy joven, no me puedo acordar de nada. Pero está todo en las redes, se figuran en todos lados y todas esas cosas. Lo que sí puedo decir de Chiche, mi amigo, es que lo invité el año pasado a correr una carrera con la Fiat Línea. Ese día estaba medio preocupado, bueno, ¿cómo es la carrera? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y hacía un montón de preguntas. Y yo, que hacía dos años que corría, y él quería cumplir con todo impecablemente bien, agarró, le digo, subiste vos primero y hacés vos las pruebas libres. Nos pintó la cara a todos, el señor Chiche Caldarela. Esa es la parte automovilística. Y después la parte humana, ¿qué hablar de Chiche? Un gigante, no grande, gigante. Y un amigo, realmente un amigo para todos. Abrazo, Chiche, te queremos. Hola a todos, mis felicitaciones en primer lugar para los que idearon este homenaje, este reconocimiento, fabuloso trabajo. Para nuestro querido Chiche Caldarela, ¿eh? Chiche, querido, súper merecido esto. Te lo mereces por lo que sos como persona, como deportista, por todo lo que entregaste, por esta pasión tan linda de motorsport, principalmente en el motociclismo. Sos una leyenda, pero también sos súper humilde y nos permitís compartir estos momentos con vos de una manera increíble. Siempre recuerdo cuando empecé a transmitir el Mundial de Superbike, nos juntamos a tomar un café ahí por la Avenida Cabildo, me diste un montón de consejos que me llevo para siempre. Y a todo el mundo le cuento, cuando lo vimos a Chiche en un autódromo, subirse a una moto, verlo, un niño de nuevo, ¿no? El brillo en la mirada, la sonrisa gigante, es un ejemplo. Así que sos un ejemplo de vida, Chiche, de que la pasión es un gran motor para vivir con esa felicidad increíble. Te mereces todo esto y mucho más. Gracias por dejarnos ser parte. Vamos, Chiche, siempre a fondo. Bueno, hola, Chiche, hola a todos. Mi saludo para vos y para todos los que estén presentes en este enorme homenaje. Y, bueno, un homenaje es siempre un acto emotivo. Ser un referente, no solamente un referente del motociclismo, sino un referente en la vida. Y, Chiche, debes estar muy emocionado. Y es bueno que estés emocionado. Déjame decirte que estas emociones que vos estás viviendo ahora no son ni el 10% de las emociones que vivimos nosotros cuando te sentíamos y cuando hinchábamos un poco por vos, ¿no? Que éramos fanáticos y queríamos aprender de vos. Creo que las cosas más importantes que hemos aprendido de vos probablemente no sean andar en moto, o sí, aunque las motos se manejaban distinto y hoy van cambiando, qué sé yo. Pero para los más jóvenes, para quienes realmente sos una referencia, déjame decirte que yo creo que sos una referencia de valores, de humildad, de respeto y de hombría de bien. Me parece que eso es lo más importante que le estás dejando a todos. Empezando por Pablo, ¿no? Y siguiendo por todos aquellos que te seguimos y que tenemos la suerte de ser tus amigos y quienes en algún momento hemos compartido cosas con mayor o menor grado de cercanía. Así que, Chiche, nada, mi saludo en este merecido homenaje y disfrútalo y gracias por todo. Gracias por habernos permitido en algún momento ser parte de esta trayectoria tuya. Gran abrazo a todos. Con Chiche nos conocemos hace mucho más de 50 años. Parece mentira, pero más de 50 años. Cuando yo iniciaba mi carrera en el automovilismo, Chiche venía de una época gloriosa en el motociclismo mundial. Corría en el Sport Prototipo, en el turismo de carretera y después, por supuesto, conmigo en el turismo nacional. Vivimos 50 años de un automovilismo muy distinto. Ese automovilismo era tan distinto que hoy nos permite, después de 50 años, seguir siendo grandes amigos. Hemos tenido diferencias, hemos discutido, pero uno sabe que cuando discute algo con Chiche lo discute de buena fe. Y eso es importante. Eso es lo único importante. Hace menos de 48 horas disfruté con él de un almuerzo extraordinario donde se ocupó de que yo conozca su verdadera historia en el automovilismo. Invalorable para mí. Abrazo enorme, Chiche. Merecido este homenaje. Y quiero estar presente a través de este video para saludarte, Chiche, mandarte un gran abrazo. Felicitarte poco, porque son años de motos, de automovilismo, y de todo el deporte motor que siempre practicaste. El abrazo, el cariño, las felicitaciones. Un antes y un después del gran Chiche Caldarella, sobre todo en el motociclismo argentino. Un abrazo, Cocho López. Hola, Chiche. ¿Cómo andás? Acá el Oso Marzán, honrado de la invitación que me hizo Pablo para honrar tu trayectoria y honrarte como deportista y fantástico motociclista. recuerdo hace unos años atrás cuando también lo hicimos en el Gentleman Ride como una figura que tanto hizo por nuestro deporte, el que amamos. Me viene a la memoria, está en el taller de mi viejo, el taller de matricería y tornería de mi viejo, también fanático del motociclismo deportivo, leer alguna que otra vieja motos, motonetas y karting con alguna tapa en donde vos eras una figura de este deporte que tanto amamos. Nada, no me quiero extender, te quiero mandar un fuerte abrazo, sabés todo lo que te quiero y te admiro y bueno, a seguir, a seguir rodando, que es lo que es lindo. Abrazo enorme. Hola, Chiche. Bueno, acá en tu reconcrito de todos los regalos que siempre me has hecho, en este día que va a ser el homenaje que te queremos hacer todos los que te queremos. Bueno, te quiero decir que tuve el privilegio de la vida de tenerte como el hermano mayor que la vida me dio. Agradecido siempre de todas las cosas que me enseñaste vos y toda la familia, de la infancia que tuve al lado de tu familia y bueno, deseo que este sea uno de los días más recordados que tengas y por sobre todo sueño todas las noches con septiembre de este año cuando estemos juntos en en Hospedaletti y poder acompañarte en un tema tan tan importante tan lindo y así será. Y te voy a seguir admirando como siempre. Como hombre, como deportista, como el mejor. Gracias por ser mi amigo y mi hermano. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Pero los conocí en la Vuelta de la Manzana que yo debutaba corriendo con un guiaba en Vierma y me ayudaron ahí porque teníamos un problema no andaba, andaba bien y se cortaba el auto. Y Aldo dijo tal cosa y era eso. Y bueno, y de ahí se hizo una amistad que nos acompañó en toda nuestra carrera automovilística con mi hijo, Dino y terminamos ganando en la categoría de estándar histórico en la internacional que terminaban en Uruguay. Más pasado Uruguay terminaban Paraná. Y ahora nos adherimos a la celebración de este homenaje la primera vez que te he visto correre del 1964 a Vallelunga cuando yo no no te conocevo no 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 Estaba en tribuna y las personas detenían a mí, decían a mí, que parecía libre, que el día me ha hecho vivir un sueño, como ver papá, es una cosa fantástica, porque papá no nos llevaba a ver sus garras. Las otras garras, sí, pero cuando él estaba a casa. Es una cuestión de que estaba más tranquila. Y va bien, dicho esto, 50 años después nos conocimos y nos hemos conocido y nos hemos encontrado. ¡Felbaco! Es ha sido bello hacer un giro a Vallelunga, la nueva Vallelunga, no la vecchia, que no existe más, pero es ha sido bello. Y el bello es que nos sentimos prácticamente todos los días. Saluto a todos, mi raccomando, el mío Cice, trattatelo bien porque es un chico en gama. ¡Chao Cice, en boca al lupo para las próximas aventuras! ¡Tanto nos sentimos! ¡Chao! Hola, Chiche. Merecido homenaje. Arriba de una moto siempre fuiste el mejor, pero lo más importante es que abajo también. Los lindos momentos que vivimos juntos los tengo guardados en mi corazón y fueron muchos. De chico te admiraba como piloto y después, en los años 80, tuve el placer de verte correr con una moto mía inolvidable. Los viajes que hicimos a Europa para verte correr, para andar en moto, para comprar motos y para disfrutar juntos la pasión que tenemos por las dos ruedas, están siempre presentes en mi recuerdo. Querido amigo, y el sorriso più veloce del mondo anche oggi è con noi, gracias por lo que le diste al motociclismo y más por permitirme ser tu amigo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!